Paranasi es un lugar sagrado también para los budistas, siendo uno de los cuatro lugares de peregrinaje que fueron designados por el propio Buda. En los alrededores de Paranasi se encuentra Sarnath, el lugar donde se dice que Buda dio su primer sermón sobre los principios básicos del budismo. Los hindúes creen que bañarse en el Ganges te limpia de los pecados y puede librarte del círculo de las reencarnaciones. Los hindúes de la secta Shakti peregrinan a la ciudad ya que consideran al río Ganges como la propia diosa Shakti. Gracias. 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 Gracias.